Muchas gracias, compañeros televidentes de Noticieros hoy mismo. Así es, la pandilla ha sido capturado en el municipio de Choloma, Cortés, por esta participación en la masacre que dejó 13 personas muertas en el municipio de Choloma, Cortés. Me acompaña el director de la Dirección Policial Antimares y Pandillas contra el Crimen Organizado, el comisionado Molina Moncada. Comisionado, bueno, hasta el momento pues no hay, se ha detenido a este individuo, peligroso miembro de la pandilla 18. Así es, en el marco de la operación Candado Valle de Zula y la guerra contra la extorsión y crimen organizado, el día de hoy la Dipanco capturó en el sector de La Lima al individuo conocido como cañero o striker del grupo delictivo organizado Pandilla 18 en el momento de su captura y al momento de requerirlo se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador y munición. Así también un cargador de 5.56 del R-15, un fusil R-15 y también un chaleco antibalas. Así también droga que es marihuana, supuesta marihuana y supuesta cocaína. Y también, según informes, este es el sexto vinculado a lo que es la muerte múltiple en lo que es Choloma Cortés el día 24 de junio del 2023. ¿Quién le vincula a esta masacre? Bueno, hay un informe, el mismo informe que les fue presentado con los primeros capturados, ¿verdad? el vinculado a la masacre o muerte múltiple y este caso lo lleva la Dirección Policial de Investigaciones junto con la Fiscalía donde ya está presentado el informe para su vinculación. O sea, ¿es uno de los fuertes sospechosos de estar participando en esta masacre? Así, según los informes presentados de testigos y lo que corresponde a un ente de investigación, eso es lo que revela. Ahora, hasta el momento no se ha presentado requerimiento fiscal por la muerte de estas 13 personas, pero las investigaciones de ustedes determinan que sí ellos participaron. Bien, el informe que nosotros presentamos está relacionado siempre y vinculando también a la Unidad de Delitos contra la Vida, que es la DPI, y también la Fiscalía, quienes determinan realmente su vinculación al momento de presentarla ante el juez correspondiente. Bueno, muchas gracias al director de la Policía Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado aquí en la zona norte del país cuando se ha capturado a El Cañero, el sexto, vinculado a la masacre ocurrida en Choloma, Cortés. Retornamos a los estudios.